Claro, el cinturón no volvía, claro, el que instaló el parking sensor, ahora sí, excelente lugar para pasar el cable, pero no conforme con eso, pasan los cables por detrás de donde está la fijación del tornillo, para que cuando este pase, que es bastante largo, el tornillo es esto, corra riesgo de pincharlos, y si eso no alcanzaba, en vez de pasar los cables haciendo un agujerito en el gromet de goma, no, los pasan por el costado, para que el filo de la chapa, los empiece a marcar.